Música Hola amigas y amigos Hoy vamos a preparar un redondo de ternera con salsa mascarpone Es un plato que queda muy bueno y se puede comer con la ternera fría Para hacer este plato vamos a necesitar lo siguiente Un redondo de ternera, este es de la espalda que es muy tierno Una cebolla que ya habíamos cortado en juliana Un vaso de vino blanco, un vaso de agua, aceite de oliva, manteca de cerdo, un cubito de caldo de carne, sal y pimienta Para la salsa necesitaremos el queso mascarpone, unas nueces, un poquito de whisky y unos ajos Además también de sal y pimienta Vamos a empezar Empezaremos salando la carne Por ambos lados Y le pondremos también pimienta Empezaremos poniendo en una cazuela aceite de oliva Y la manteca de cerdo Cuando ya se ha deshecho la manteca de cerdo y está el aceite muy caliente Le vamos a incorporar la carne Que la tendremos que dorar por todos los lados para que quede bien sellada Con el fuego bien fuerte Cuando ya está bien sellada la sacaremos un momentito del fuego Le vamos a ponerle las cebollas Para que cojan un poquito de color y se vayan friendiendo un poquito Cuando la cebolla nos empiece a coger ya un poco de color Que está un poco ya frita Le vamos a poner el vino El agua Y el cubito de caldo de carne Lo removeremos para que se resuelva el cubito Esperaremos a que hierva Ahora ya nos hierve y le incorporamos la carne Bajaremos el fuego Lo taparemos Iremos controlando que no le falte caldo Si le faltara caldo le añadiríamos un poco de agua caliente Y lo dejaremos cocer Ya os diré luego cuánto tiempo Mientras tenemos la carne al fuego vamos a preparar la salsa Pondremos el queso mascarpone en un bol Las nueces Que las cortaremos un poco más pequeñas Los ajos también los cortaremos un poquitín El whisky Sal Y pimienta Lo batiremos con un mini piner Con cualquier batidor eléctrico La salsa la hemos batido mucho Para que si no se emulsionara Y nos quede como si fuera una salsa mayonesa Bastante clarita, ¿veis? Y ahora la vamos a poner en una salsera Hemos tenido el redondo de ternera 45 minutos al fuego Y ahora lo vamos a dejar que se enfríe Para poderlo cortar en lonchas Con el jugo que hemos asado la carne Y las cebollas Haremos ahora una salsita Que la pasaremos también con el batidor La ponemos también en la salsera Y aquí tenemos dos salsas Una salsa fría Y una salsa caliente Se puede acompañar la ternera Con cualquiera de las dos salsas O con las dos Cuando la carne se ha entibiado La vamos a cortar en lonchitas Cortaremos la carne en lonchitas bien finas Yo lo hago con un cuchillo eléctrico Porque me va un poquito mejor Bien, amigas y amigos Aquí tenemos ya listo para comer Nuestro delicioso plato de redondo de ternera Con salsa de mascarpone Y la salsa del asado con cebolla Espero que os guste Buen provecho ¡Gracias! Procediendo también vemos en la salsera ¡Gracias!